¿Y qué se puede hacer sobre el desastre? Primero, es que en estos últimos días tuvimos una reunión y citamos a las autoridades de Shatzán Bajo y Shatzán Alto. Ya que nosotros hemos planteado la necesidad ante la vicepresidenta, que cuando en su visita estuvo en Shatzán Bajo, ella literalmente dijo que necesitábamos agilizar todos los trámites relacionados con esta problemática. Pero se tardó demasiado este proceso, principalmente en Shatzán Alto. Yo lamento decirlo, el año pasado, en vez de agilizar los trámites, hubo una serie de contradicciones hubo una serie de divisionismo entre ellos, donde vinieron tres grupos acá. Uno con una versión, solo para explicarles. Venía un grupo de vecinos que decían que la MUNI nos apoye porque nosotros nos trasladamos del otro lado, este, por donde está, este, un centro de, un centro de acopio. Ellos, 17 o 20 familias, querían independizarse de su comunidad. Otro grupo de vecinos decían, es que el alcalde auxiliar no nos está coordinando bien, nosotros nos trasladamos con Shatzán Bajo. Y otro grupo decía que querían venir a invadir el terreno y el campo de Chuchuca. Y ahora, señores, ante una, perdonen que diga, ante una coordinación de esa naturaleza, ¿cómo va a avanzar el proceso? Cuando realmente nosotros, como comisiones que tenemos directamente en la municipalidad, está el profesor Julio González coordinando este tema con su equipo de trabajo. Nosotros pedimos, parte de lo que solicitó la vicepresidenta, es tres cotizaciones de terrenos. Nunca se presentaban esas tres cotizaciones. Entonces, ¿cómo la municipalidad podía avanzar? Porque también habría una mesa técnica conformada por Conred y otras instituciones más que nos estaban dando la asesoría. Pero se estancó el proceso a través de la no presentación de las cotizaciones.